A todo el mundo le gusta celebrar su cumpleaños, por eso a Leida Núñez, la actriz mexicana, está feliz hoy celebrando el suyo. ¿Cuánto? No sé, la edad no se pregunta. Si quiere saberlo, sígala y búscalo en Google. Pero lo que sí le puedo afirmar, que debe estar muy contenta y muy consentida, pues tiene un novio millonario y ya sabemos lo que le pueda corresponder.